un nuevo pinche vídeo de la amnesia huaper acá conmigo el pincho puente de la jeh olí no wey no con amor sin olí ah qué pedo del vato unos pinches saludos acá en el intro wey para luisa y exon teddy y todos los demás que ven estos vídeos guapas vamos a jugar otro que se llama no sé quién soy soy un puto simón de unos vídeos pendientes de un vídeo del fjordos pendiente que voy a subir quizás este fin de semana quizás el 4 de noviembre creo que estamos y 4 son las pinches 8 y cacho vamos a jugar o i o no de aquí no se vale este prisionero no veo nada no veo nada ponte la jaa ayúdame ahí está va a mandar el poder mandame el fuga porque estaba encarcelado se ve bastante bien se ve muy agradable wey la verdad gráficas agradables todo agradable mira una nota pero las gráficas no son las mismas cállate prisionero prisionero 345 ok no me importa me da speak english me don't speak spanish me ser mexicano la verdad no bueno si fuck vamos a editar eso de lo otro de haberlo dicho al final parol de haberlo dicho al final para que se jodieran los que ya lo vieron aunque lo vio un vato creador del wey un vato vio el vídeo vio mi vídeo te acuerdas el vídeo que se llamaba gary's gary gary mode gary gary demo el vato que hizo el demo me escribió en el facebook en el youtube wey o al chile el vato que lo hizo wey me dijo no se supone que los créditos se veían de ver así pero bueno y ya no me puso eso el vato me habló wey el vato creador o sea casi me mojo wey jajaja bueno ya ven somos un poco más reconocidos de lo que pensábamos jajaja la verdad no pero si jajaja ábrete más la fucking puerta fuck off fuck off fuck off pinche pata caraqueta caraqueta wey no wey caraqueta jajaja hijo de su pinche wey vamos wey vamos wey vamos wey vamos para la regala que de mi español cabrón no si de ahorita lo subo wey a wiki jajaja ábrete madafucking puerta ya te puse el aporte de llave que mas quieres tacos unos pinches tacos de arroz pinches tacos de arroz ábrete madafucking puerta pero al parecer la para ve no se vale no voy a volver a hacer este video to ice asi que de una vez truco nos salimos y lo volvemos a empezar como que ya se que hacer rapido rápido faster faster stronger okay king ¿qué onda? creo que hace otra vez jodiendo horn hoy yendo excitado y con ganas de hacer videos Ok, eso no sé, voy a escuchar el video, por favor Cállate, lo voy a editar al rato Aunque no tengo editor de videos Por maletito, ah no, sí tengo No dio yo eso Dale, salten Let's do this, motherfuckers Mira, una llave Tomado, no, no estoy tomado Eh, ando mico mico hoy, ¿verdad? Casi nunca estoy hablando De hecho Cállate ya, güey Órale, pendejo, mira, vamos a hacerlo lento Lento, oh, está cerrado What's happening here, me don't speak Spanish Me don't speak Spanish Ok, ya se puso la motherfucker Sí, la había trabado la otra Qué clase de imbécil soy Let's fucking do this Yes, fuck up Oh, yeah Me don't speak Spanish Very well Ay, pinche niño mocoso, candejo Ok, esto se ve muy palano, güey Y palano es más feo que lano, güey Son puras rejas Ay, no seas mamilas Ya cenaron, no me dijeron Cállate Corey, ahí deja We give him a dairy No mames, güey Eh, dile que se calle, please Ahí deja Ya, Corey, deja ahí, por favor En serio Chingado No, video arreinado, güey Cero fallas Cuenta, pero ya No, cero fallas, güey Ya no somos amigos Che vato Me saldría, pero me caes mal, güey La verdad La verdad, sí, güey Che vato Dile a Corey con un pinche chilecuazo Bueno, a lo mejor no La violencia no es buena Qué pendejada Yeah Let's fucking do this Oh Ajá Uh, uh Eh, no sé por qué no he dado culeado Y cuando me salga el pendejo Me voy a cagar el maldito Motherfucking susto Eh, qué fue eso Ah, fui yo Vamos a suponer que fui yo Porque Dos Verga Dos roperos Tamaño industrial Algo va a pasar aquí Vamos a dejar una cerrada Y una cerrada Así nomás entras Fum, fum Ah, perdón Me falló Entras Fum, fum Fum, fum Fum Y fail Así Y así Espérate, ¿cuánto nos queda de tiempo? Todo esto es con cronómetro Es en vivo Bueno, la verdad no Ok Veo No puedo hacer como nosotros queramos Perdón ¡Ay, pendejo! ¡Oh! 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 Oh, estúpido Me dolió el estómago Se hubiera traído Se hubiera traído cagada Me zurro Fui al baño hace rato Información perso Me apareció el pendejo de espalda Me hubiera dado más miedo de frente No seas Pendejo Era un pinche puf Pendejo puf homosexual Güey Pinche cagón Güey, pinche cagón Dame la verga Ni pedo Ando bien culiado Traigo el pinche huevo en el hocico A ver, tranquilo Cuánto tiempo, cuánto tiempo nos queda Six minutes more Mindo speak english very well No me falta que haya mi jefe ahí Que te lo cico Ah no, ya no me va a callar Te expliqué mi Mis circunstancias Te expliqué que tenía déficit de atención ¿Y retraso mental? Sí, monkey Eh, no No es un No se dice eso en público, güey Ah, por favor Dificultades técnicas Dificultades técnicas, por favor Poco Muévete Pinche cilla pendeja, güey La verdad Unos pinche saluditos Guapers Para el Spike Que le prometí hacer un video con él Y no lo he hecho Sorry Spike I love you Ah, de hecho hoy lo vi al güey You know I love you Hoy lo vi al Drago Al Drago MC Drago También al Drago Y un camarada no Bueno, no, para mí Que es el Pepe El Pepe El MC Pepe No lo conozco Pero el Pepe Verga, güey Es como un Hansel Pero más bonito De verdad Nada, puro pedo Nada que ver con el Hansel Espérate, cállate Qué pedo Qué pedo, qué pedo Diga la pinche pulga Mitras, güey Aquí hay de todo Coño bacalazo, güey Comprame unos Unos teninos Te los pago por Spike Aquí hay de todo Y son piratas Y son robados Qué pedo Bueno, una Estoy parado sobre fuego Dos La puerta no se abre Y tres Estoy jodido ¿Quién hizo este mod Para demandarlo la chingada? No, no, nada que me habla, güey No puedo abrir la puerta, güey Me quedé encerrado Qué, qué, qué Qué, güey Ay, no mames Que tiene que abrir la puerta Con Oh, la pinche Ya vi que la tengo, güey No, la puerta Está trabada Gracias a que imbécil No sabe hacer cuartos Ahí se está viendo Se está viendo Qué tal se aplicamos La doble, triple, reversa No, no se jala, güey Pinches papas Pinches papas culeras Haberme dicho antes Que estaba trabado esto Es su culpa, papás Bueno, creo que desde aquí Dijimos el video Pero de rato No, la verdad Sí, güey Estoy trabado No, la verdad No, la verdad Póbrete Póbrete Oh, oh, oh 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 Joco Que venga el vaginaboy A que la rompa A que me tire un paro A llámenle la M Clase de imbécil No sabe hacer un cuarto Mira, qué es esto, güey Qué es esto Qué es esto Aprende a hacer puertas O era agarrar el pan O era morir Pinche pan, pendejo No, güey No se vale Así no se vale Con razón El maldito golpe Que se oía Dije, cállate Y se oía Pe, 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 pe Pe, pe, pe Y dije, no Allá vino el pinche vaginaboy Y era la pinche puerta Que se atoró Un cagado La vamos a abrir al revés A ver se quiere mover Oh, maldito video ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí lo puedo editar Oh, oh La tumbé La tumbé La tumbé, güey Le metí un verga Tal vez así era Tumbé dos, güey Tumbé dos Si se están poniendo Oh, Harry Potter Eh, güey Soy Harry Güey, abrí la puerta Que necesitaba una llave, güey Super fail Le voy a mandar un mensaje Estatuales ¿Te pendes a hacer Buenos pinches modes? ¿O me pongo a hacer modes Yo, pendejo? Así lo voy a decir Se va a culear Porque todos sabemos Que yo soy el Baki Ay, no seas mamón ¿Y cuánto tiempo queda, güey? Un motherfucking Ay ¿Por qué todo se va a la chingada? Bueno, nuestro amigo Puente Leja Nos abandonó Uy, se había más ojete solo ¡Ah! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Qué clase de... ¡¿Qué?! ¡Otra vez?! ¡No, me estás pendejo! No, ya se acabó el tiempo Como quiera Bueno Eso fue todo Espero que les guste Y no era el sonidito ¡Til! ¡Til! ¡Las paginones! ¡Las paginones! ¡Las paginones! ¡Las paginones!